La noche del martes asesinaron a Jorge N., conocido en el barrio Bravo de Tepito como el Rey Pirata, pues era el principal distribuidor a mercados y tianguis de la ciudad de Temis. Y zapatos apócrifos, su cuerpo fue encontrado en una de sus bodegas, donde según familiares, se quedó de ver con alguien. Las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio está relacionado con la extorsión. Aparentemente el Rey Pirata se negó a seguir pagando derecho de piso a integrantes de la Unión Tepito, que lidera Roberto Mollado Esparza, el Betito, y por eso lo mataron. Apenas en febrero la víctima ya había denunciado que lo extorsionaban, pero no le hicieron caso y siguió pagando derecho de piso, cuatro horas después de que fuera reportado el hecho. La Policía Federal, en coordinación con agentes de la Procuraduría General de la República, PGR, y elementos de la Policía Capitalina, irrumpieron los mercados donde Jorge N. tenía varios locales y eran uno de los principales puntos de venta de mercancía apócrifa. Según las autoridades que participaron en el operativo en el corazón del Tepito, después de enfrentarse por casi tres horas con los comerciantes y ambulantes que se opusieron a la redada que además dejó a seis policías heridos, se decomisaron 30 toneladas de tenis y zapatos piratas. Además se colocaron sellos de clausura a cuatro locales por vender la mercancía, todos del Rey Pirata. Sigue violencia. Sin embargo, a pesar del operativo y de la incursión de la Policía Federal en el Barrio Bravo y de la presencia de elementos de la Procuraduría Capitalina y de la SSP, los ajustes de cuenta continuaron, pues la madrugada del jueves el cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años fue encontrado dentro de un tambo en medio de los puestos ambulantes del Barrio Bravo. Junto al cadáver autoridades hallaron un narcomensaje. Ambulantes que se disponían a armar sus puestos reportaron, poco después de las seis horas, que en la esquina de Tolteca y Fray Bartolomé de las Casas, estaba el cadáver. Fuerza antiunión. Sigue estuvo hormiga y chato. Sigue la limpia, se leía en el mensaje que dejaron junto al cuerpo, lo que anuncia, a decir de las autoridades de investigación locales, el incremento en las ejecuciones en la zona. La víctima fue reconocido por los comerciantes como un gatillero y extorsionador de la Unión Tepito. Los nombres que se mencionan en el mensaje, hormiga y chato, según el expediente que tiene la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de esa organización criminal, son del primer círculo de Roberto Mollado Esparza, y aún no identifican a los integrantes de la célula que firma como antiunión. Se sabe que son gatilleros a sueldo del mismo barrio Bravo, contratados por comerciantes de toda la zona centro que, aparentemente, se cansaron de pagar el llamado derecho de piso y decidieron hacerle frente a la Unión Tepito. Más información en el blog del narco.com.